¿A qué me tiene tanto miedo? Bésame, necesito un texto, bésame un texto, necesito un texto Bésame, bésame, me vuelvo conmigo a bésame, me vuelvo conmigo a bésame ¿Cuándo como conmigo a bésame? Me vuelvo conmigo a bésame, me vuelvo conmigo a bésame ¿De quién verás más? Sabes que estoy enamorado de ti, pero me siento muy difícil, ¿no? Será porque no me quieres besar Ay, bésame, ay, bésame, nada, nada, nada pasará Estoy enamorado como lo pude decir Yo quiero mucho, yo quiero mucho, y lo sabes tú, no sé hasta aquí, ni la nena Nada te va a pasar Y de lo que te digo, calinito, que no puede estar así No es por ti, le traigo el momento De decir por ti lo que siento Tanto que te adoro de más Si, 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 un beso Vamos, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar